¿Qué onda con las escenas post-créditos? ¿Cuántas escenas post-créditos hay en Doctor Strange en el multiverso de la locura? Yo aquí se los voy a explicar todo, no se preocupen si ustedes todavía no ven la película, sepan de una vez que hay dos escenas post-créditos si no quieren que se las eche a perder, ponganle pausa aquí a este video ahorita, vayan a ver la película regresen y ahora sí les cuento los detalles, si ustedes ya la vieron y quieren entender bien a bien, ¿qué onda con estos post-créditos? Aquí yo se los voy a explicar, gracias por acompañarme en este video, yo soy Carlos Andrés Mendiola, les agradezco su compañía y les agradeceré todavía más, que me ayuden con su like, compartiéndolo, comentándolo y desde luego suscribiéndonos, y hablemos de estas escenas post-créditos la primera escena post-créditos sucede después de los primeros créditos ya saben, estos créditos muy monos, animados donde hacen referencia a la historia y aparecen los actores principales bueno, pues despuéscito de ellos aparece Doctor Strange que está caminando así como que casual, muy contento él, con una bonita bufanda y todo el asunto él muy dueño de la situación y en esta escena post-créditos, Doctor Strange es visitado por una mujer muy guapisísima porque es interpretada por Charlize Theron oh sí esta es la llegada de Charlize Theron al universo Marvel en un personaje con un traje pues muy muy padre ella en rubia melenaza abajo de los hombros pelo super alaciado porque no bueno, ya saben Charlize Theron se ve muy espectacular y ella viene como en una situación en la que medio que le reclama que ha hecho una incursión y que se tiene que resolver entonces como que medio que le reclama medio que le pide su ayuda ¿qué es una incursión? una incursión es cuando un personaje de otra realidad irrumpe y pues crea un desbalance ¿no? lo cual obviamente sucedió en Doctor Strange en el multiverso de la locura ¿no? y entonces pues este personaje abre otro portal es decir Clea que es el personaje que hace Charlize Theron y pues ambos se van a ese otro otra realidad que pues nos recuerda mucho a la de Dorma Moo en Doctor Strange ¿no? esa es la escena poscréditos obviamente rápidamente Doctor Strange ya saben que agarra la bufanda y se convierte en su capa y rápidamente ya está ataviado ¿quién es Clea? ¿quién es Clea? ¿quién es este personaje que está llegando al universo Marvel? la verdad es que no es un personaje menor Clea es en los cómics discípula pareja después es esposa de Doctor Strange y todavía después cuando pues Doctor Strange pasa mejor vida pues es su sucesora así que ¿qué tal? ¿qué tal? ya ven que mis amiguitos de Marvel siempre están pensando en el futuro bueno pues esto puede indicarnos que en algunos años seguramente todavía muchos más pues cuando Doctor Strange tenga que dejar este plano como ha sucedido con otros personajes pues Clea podría ser sucesora Clea es también sobrina de Dorma Moo si aquí hay una cosa media rara ya saben media de tragedia porque pues Doctor Strange y él tuvieron sus diferencias en la película anterior y bueno aquí obviamente también le están dando continuidad a otro aspecto que se menciona mucho en el multiverso de la locura y es justamente esta cuestión de cómo Doctor Strange no parece quedarse nunca con Christine con el personaje de Rachel McAdams porque en las diferentes realidades en las cuales pregunta sobre qué onda con Doctor Strange y Christine pues parece que ninguna nunca consiguen estar juntos así que la aparición de Clea pues también le da como este aspecto romántico de posibilidad de esperanza al personaje ¿no? así que esto creo que también es algo positivo bonito romántico para este personaje y bueno pues ya si se nos muere después de casarse pues ya es otra historia pero eso no lo sabemos todavía apenas está apareciendo Clea ¿no? esta aparición también podría estar relacionada con un evento muchísimo más grande porque estos personajes juegan en un evento tremendo en los cómics que son las guerras secretas o las secret wars y se ha estado comentando que esa podría ser la próxima gran historia o el próximo gran evento como en su momento lo fuera antes en game así que habrá que estar pendientes para ver si eso sucede y esa es la primera escena post créditos creo que yo me estoy tardando más en explicárselas que lo que se ve en pantalla pero es muy emocionante lo que se ve en pantalla así que quédense a ver esa escena post créditos hay una segunda escena post créditos esta segunda escena post créditos sucede al final 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 de Doctor Strange si uno tiene que aventarse o que soplarse todos los nombrecitos de la película y esta segunda escena post créditos la verdad es que es un momento gracioso da continuidad a una escena de la película y no tiene más valor que ese quizás ¿no? de qué trata esta segunda escena post créditos bueno pues esta escena tiene por protagonista a Bruce Campbell este actor pues fetiche o ya sello de Sam Raimi quien interpreta a un vendedor de pizzas al que vende bolas de pizza y bueno pues cuando quiere cobrarle a Doctor Strange y a América por estas pizzas que ella se ha llevado por estas bolas de pizza pues Doctor Strange le inflinge un hechizo que hace que se empiece a golpear el solito con sus manos ¿no? y pues se supone que eso le va a durar como tres semanas ¿no? le dice Doctor Strange a América en un momento pues bastante como chistosón ¿no? bueno pues este personaje aparece de nuevo aquí al final y lo único que hace es que nos mira de frente ya lo vemos un poquito más tranquilo y él dice ha terminado lo cual pues obviamente tiene varios significados ¿no? porque se refiere a que ha terminado el hechizo se refiere también desde luego a que ha terminado la película y desde luego pues es una manera que tiene la propia película de burlarse de sí misma y de decir que ha terminado toda la locura que estuvimos viendo a lo largo de esas poquito más de dos horas esa es su función es gracioso está mono no tiene más significado que ese así que si ustedes pues quieren esperarse véanlo pues a mí me arranco una carcajada y pues es también como un poco burlarse con nosotros mismos que estamos ahí pendientes hasta el final de que me van a decir nuevo y pues lo único que nos dan es como este gag este chiste esas son las dos escenas post créditos de Doctor Strange en el multiverso de la locura échenme un ojo díganme si les gustaron si no les gustaron si querían más que les sorprendió que están esperando que suceda sobre todo con esta primera escena post créditos gracias por acompañarme en este video recuerden suscribirse a este canal coméntenlo compártanlo y desde luego denle like y nos vemos muy pronto en otro video